Vámonos entonces a la selección y bloqueo de los campeones. Tercer partida a la vuelta de la esquina. Los mismos bloqueos de siempre, dice estar Udyr, Zoui, Azir, Nidalee, Zaylas, Serafín. Algo ahí, algo que... Ahí voy, ahí voy. Algo... ¿Qué pasa? ¿Algo que agregar? No. Ahora fue el Zaylas y no el NAR. Contaba el tema de los lados, que de hecho, Infinity, el juego pasado... Eso no me gusta cómo está empezando. Infinity, el juego pasado, le tocaba escoger de qué lado iba a jugar y aún así optó por jugar lado rojo. Donde ya había perdido antes. Ahora Furious dice, pues sí me está saliendo el lado azul. Lo voy a agarrar yo y como ahí emocionado, bueno, no sé si emocionado, sí, obvio, porque va a ganar Furious. Ya Udyr otra vez con ese NAR y a ver si Infinity probablemente sí va a ganar. Es algo que no quieres propiciar. ¿Qué va a elegir Bugax en el carril superior, dice Star? Es la pregunta del millón. Sion, Chase... Ya lo vimos con el Jace. Ya lo vimos con el Gangplank. Que saque Camille. ¿Irá Turbo Bugax bien mecániquero, solo que iba a ganar la lane? Irelia, que saque... Camille, ¿no? Que saque algo para mecániquear. Sí, eso sí podría ser. Porque ya lo vimos con el Jace, hoy en contra del NAR, no le funcionó. La serie pasada en contra del NAR, sacó el Gangplank en contra del NAR, no le funcionó. ¡Infinivel! Al fin, esto es algo que quería ver donde Ackermann tenga una selección como Reel. No tanto como Tankencho 3, sino algo que se lance de lleno, que es a donde Ackermann se avisa. Le gusta, le gusta. Exactamente, es una posición que le gusta rotar. Creo que con Tankencho lo intentó, se sintió más libre, pero el trash de Ackermann lo sentí muy encarcelado. Como que tenía que depender 100% de las rotaciones de Wild Lotus y no contar con su equipo. Pero bueno, NAR sí la boludea. Esto significa línea frontal y si es que la pasás, te tiro para atrás de vuelta. Sí, una buena selección entonces aquí para Furious Gaming. No habíamos visto a la Sindra en esta serie, aparece por primera ocasión y esperamos el último champ de la primera ronda, mi querido Zombie. Porque es, recordemos, en este partido difícilmente Cody le den Oriana de vuelta porque ya lo intentó, es impredisible. Entonces le sacan el otro comfort y va a tener que forzar a Víctor. Claro, claro, a ver ya, la Oriana queda en el pasado, no creo que su cara lo dice mejor que pudiera. Pero mejor que la Oriana, ¿no? Bueno, sí, algo distinto teníamos que ver. El tema, ahí hacía esa cara de, me extrañé por el tema del top. Yo creo que Furious va a volver a optar a banearle dos top a Bugax y a ver de qué manera le puede contestar a este nal. Eso me parece bien, tal vez al final Paula termine jugando o el tankage o el 3, si es que aquí le banean los supports de iniciación, el Alistar, la Leona. Entonces habrá que ver. Habrá que ver cuál es, el Nocturne también desaparece dentro de la grita del invocador. Otro bloqueo que ya hemos visto anteriormente. Todavía falta support para el equipo de Furious Gaming, todavía falta tirador para Infinity, todavía falta carrilero superior. Algunas elecciones, ahí el tankage se desaparece entonces. No lo queden hermanos de Paula, que lo hemos visto jugar bastante bien con el tankage. Creo que va a terminar siendo un 3 por parte de Paula y van a tener la opción de contrarrestar. El Alicari, si es que lo sacan aquí, no quiero ver que a Bugax otra vez le den el last pick. Ya sabes que vas contra un NAR, entonces... Tiene que priorizar. ¿Dejarías a Wailotu más cómodo? Sí, 100%. Todavía tiene un montón de picks. De hecho, ojo que Furious no ha estado baneando a Decai. Le está dejando todo a Wailotu. Y aún así... Carita, Xayah, tiene todo para Decai. Aquí, si sacan... Debe ser una Xayah, ¿eh? Si sacan el... Estoy pensando que Infinity va a sacar algo como el Xion, para jugar... Es como ya estás en tu... Una partida de quedarte fuera, juega a la manera que has estado ganando tus partidas. Que es a Teamfight, tienes a Víctor, a Hecarim, a Real. Bueno, oye, Infinity dice, Dizzy Star, me importa lo que pienses, vamos a sacar el Jace. Bueno, eso lo dijo hace unos cuantos meses atrás también Dizzy Star. No puedo exculparlos. Es la segunda vez que me mandan a casa, entonces va a sacar el Jace, pero otra vez Wailotu con el último pick. Bueno, entonces, Jace... Vámonos ya al último, ese último par de picks para First Gaming. No me gusta, no me gusta. Lo que me gusta es ver que todavía están mesurados, no un equipo ponderado. Leona para Paula. Me gusta ese, si me gusta. Tengo miedo. Tengo miedo por la apuesta. Tengo miedo por la apuesta, ya me está... Es que... Tiemblan las piernitas, dice Star. Se les cantó, ¿eh? Se les cantó. Es que prácticamente tenés a Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo, entonces es como muy difícil, o sea, ya empezás con malas noticias. Le puedes ganar, sí, obvio, un gol es un gol, pero esto es lo mismo. Acá tenés Cindra Leona, muy difícilmente listo, chau. ¡Oh! O sea, literal... ¡La artillera de bango! Muy bien, ¿eh? ¡Ah! Literal, literal lo que está haciendo aquí es... La artillera. No vas a tocar mis carries y antes de pasar por mí, vas a perder la mitad de la vida. Y del otro lado, no sé qué va a inventar, ¿eh? No sé qué va a inventar en el... ¿Con qué vas a tirar? No sé qué va a inventar. No sé qué va a inventar. Está entre estas dos secciones, ¿no? Creo que Zaya simplemente... ¿Kaiza o Zaya? Para mí, Kaisa. No. Dizzy, no te desmayes. Pero es que con Zaya esquivas el combo de Tristana, el ulti de Leona, el ulti de Cindra. Tienes tantas cosas que puedes esquivar con Zaya, pero están cayendo al confort, otra vez. Literal. Vamos a ver si Infinity ya tiene su selección, excepto el top, no me gusta, pero bueno. En el resto de las líneas, bastante cómodo. Bastante interesante. Y ahora sí, mi querido Pablo de Rubens. Estamos entrando al que podría ser el último enfrentamiento, así que extienda los estandartes, afilen ya sus armas, porque estamos entrando directamente a la grieta del invocador y en la esquina superior derecha, color carmesí. Ellos son Infinity y Expo. Y del otro lado, el equipo de la calavera llamada argentina aquí, que si gana, se cierra la serie y va derechito a Islandia. Sí, estalla el volcán, ahí aterriza Furious. El equipo de Gonzo, Furious Gaming. Ay, 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 Monroe, por favor, no sé, tíralo una arenga. Ahí los chicos lo tuvimos hoy al CEO de Infinity diciendo, no, la verdad que yo les hablo un poco al principio para ver si los puedo motivar, no me meto. Bueno, metete, metete porque es ahora o nunca. Metete y jugamos, Monroe. No sé, pero metete y decirles, vamos, chicos, adelante, que esto, por lo menos, Infinity tiene que ganar uno. Pues todavía hay una oportunidad para Infinity Esports. Esto todavía lo tienen en sus manos. Van a tratar de llevarse la victoria. Y con ello tratar de alargar un poco más. Mientras tanto, Bugaxi y Jauny se están enfrentando en el carril superior. Ahí tenemos un poco de la acción del intercambio. Ahora, Edward Crouch, ya tenemos los rostros de los protagonistas. Ahora sí, tantas veces te pedí una y al fin diría mi querido Martinoli. Ahora sí tenemos los rostros, mira, Solid Snake. Tenemos a Buggy, el enfrentamiento. Ahí lo tenemos, Solid Snake. Me gusta, eh, Solid Snake es una persona seria, pero que cuando se desinhibe es una persona muy cotorra. Y platicar con él, de verdad que es buenísimo. O sea, siempre te habla muy bien. Se expresa de grata manera. Te dan los puntos muy claros. O sea, para mí es de los mejores elementos de la Liga Latinoamérica que pueden platicar igual con los medios de comunicación y tienen toda esta experiencia. Y aparte, ¿sabes quién es su creador de contenido favorito? ¿Quién es? Semua. Ahí lo dejo. ¿Qué? En la entrevista. ¿Qué? En el de 100 preguntas en 5 minutos, ¿te acuerdas? Creador de contenido favorito. Edward Crouch. ¿Te aplaudimos, Edward Crouch? ¿Qué hacemos aquí? Sí, vamos a darle un abrazo a él. Apapáchalo, apapáchalo, por favor, Edward Crouch. Ha dicho cosas muy bonitas durante todo el año. Sí, está echando ganas. Por favor, oye. Es como de que no. Mira, ahí está Cody con los lentecitos ahí. Guaidó, Tuxerri, los rostros desde sus gaming house. Ahí están los cinco elementos de cada uno de estos equipos. Minuto número 13, Edward Crouch. Apenas de forma tranquila, como lo mencionábamos, una forma, un equipo bastante, ambos equipos bastante ponderados, ¿no? Que saben jugar sus cartas de manera grata. Minuto 3, tenemos ya teleportación para la presencia continua de Top Lobby sobre el carry central y no soltar el dedo del renglón. Solid Snake en la parte superior sin capacidad de buscar una aniquilación, un asesinato. Lo que sí es que por ahí vemos muy cercano Boogie. Boogie sabe que la clave posiblemente esté en dejar atrás a Cody en estar presionando y darle toda la ventaja a Top Lobby. Se hablaba Infinity con líneas fuertes en todas. Los carriles no lo veo así. No lo veo así. No lo veo así. Es, a ver, otra vez estás apostando a que Bugax tenga un carry, ¿sí? Os quiere decir que le vas a dar recursos o que necesitas acelerarlo. Salís con Solid Snake para tratar de sacar ventaja. Acelera obviamente las botas para tener un poco más de daño. Cody, que viene con fase veloz. Vamos a ver qué tanto se diferencia de Top Lobby. El tema del Víctor, qué rol va a comprometerse aquí para Infinity. Y aquí la clave es Ackerman con Wailotus. Ackerman con Rel. Por fin le dieron un soporte para ir adelante, para iniciar, para que él marque el terreno de juego y el tiempo. Y Wailotus al fin. Confirmo igual con Dizzy. Creo que Sayo hubiera estado un poquito mejor, pero quiero ver, porque si escala bien, eso sabe pelear. Atención en ese momento, porque viene llegando también el junglero Erry con el Ignite. Tiene que hacer la juguera en ese momento. Wailotus podría llevárselo. Ahí tenemos la primera sangre. Bolt. Atención aquí, porque no me trajo. Erry. Andría a sobrevivir Erry. Ahí está Soledin confirmando el asesinato. Deja a Soledin confirmando el asesinato. Wailotus, 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 Wailotus. Que a ver si alcanza a sobrevivir en ese momento. Me parece que sí, va a ser la doble para el junglero. No, 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 no. Igualmente, el gole, forma parte, forma parte de la fiesta. Y en el minuto 4 con 40 lo marca en el reloj el doctor, porque a esa hora fue la hora de la defunción de la bot lane. Así, ¿se les escapan kills, mi querido zombie? Sí, rapidísimo, errores puntuales. Viene el brinco, ahí está la rel y ya iba a ser imposible hasta para Erry poder hacer algo. Pablo, el tema acá, esto es vital. Cuando Erry se extiende, sale de la visión de Wailotus. Wailotus no lo ve, por eso puede irse caminando. Pero claro, quedó muy encerrado. Aquí directamente no tenía destello, no tenía asalto. No pueden confirmar a Wailotus. Erry se da por muerto, le pone, aunque sea una bomba. ¿Por qué? Porque si iban a buscar rápidamente a su soporte, por ahí la bomba estallaba y mataba a Wailotus. Pero no, ya se había curado entonces directamente. Es un doble asesinato para la jungla. Y recordemos, Cody tiraba TP y aseguraba el tercero. Viene Solid Snake, igualmente Ackerman está en problemas serios. Top Love, ahí está, lo logra empotrar. Cuidado con Solid Snake, ya ha perdido la mitad de la vida. Ahí estaba el rayo láser por parte de Cody para seguir haciendo daño. Y también me parece que el campo gravitatorio, la definitiva que no permite a Top Love estar tranquilo, pero tampoco pasa a instancias mayores. Tres a uno, hasta el momento en el marcador. Si bien Infinity se va arriba, hay que mantener esta ventaja. Si no, First Gaming sería el nuevo campeón de Latinoamérica. Cuidado entonces, escurridis o bajos para el coreano. Ahí está Baula también un poco más subido al carril central. Wailotus, fíjate, Erry no le gusta salir en cámara. Pero aquí el tema es que Buggy y Baula tienen que confirmar el carril inferior porque la propuesta estuvo buenísima. Ahí falló la ejecución un poquito, me parece, en el despliegue. Sobre todo cuando entra Solid Snake. Le faltaba información un poquito al tema de Infinity que fue a buscar el 2v2 y de repente entra Buggy. Pero igual y todo, así los chicos resuelven bien. Erry gana tiempo. Cody que gasta el TP. Vamos a ver también esta ventaja como lo utilizaba Top Love. Bueno, al final lo terminan por gankear. Le sacan el destello entonces para que esté en igual de condiciones. El tema es que Cody ya lo recuperó. Y ahora tienen la presión del carril inferior. La prioridad también la tienen en el carril central. Dragon gratis para el equipo argentino. Ahí está Pablo de Rubens, dragón de las montañas, el primero. Primer dragón de las montañas. Así es que se confirma que será alma de los infiernos o de las... Bueno, no, esto ya te lo confirmo yo. Puede ser entonces alma de los infiernos la que vamos a tener ya que el segundo dragón es de los océanos. Así es que ahí vamos al minuto número 7 de partida. La ventaja para Infinity ligeramente. 500 de oro de diferencia. Por ahí consiguiendo Furious Gaming nuevamente el primer objetivo que es el dragón de las montañas. Las rotaciones perfectas. Y bueno, ahí va. Infinity aprendiendo un poco de sus errores. Empezando a presionar. Cuidado aquí con Bugaxi. Sorry, Snake está escondido. Me parece que se las está oliendo. Me parece que le dice... Ah, no, 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 no. Tú me quieres aplicar la 13-14. Este es del libro, Pablo. Esta es la básica. Sin embargo, Jaune se percata de la posible emboscada que quería armar la Infinity. Y entonces no pasa absolutamente nada. Logra escapar. Y así empieza a sacar una pequeña, poco a poco, ventaja dentro del carril superior. Vamos a ver entonces las acumulaciones de la lágrima de la diosa. 120 para Toplop casi. Ahí casi 100 también para Cody. Están tratando de farmear tranquilos el tema que tuvieron que soltar al carril central de parte de Cody. Un Toplop que estaba figado también por Solid Snake. Calobugi en el partido anterior arranca con muchísima ventaja. Vamos a ver cuál va a ser la itemización de Solid Snake. Vamos a ver también cuál va a ser la propuesta de la jungla. Va a ir ahora al carril central para acelerar un poco más a Cody sabiendo que Toplop no puede escapar. Le va a dar recursos a Bugaxi sabiendo que Jaune no tiene TP y por lo tanto no puede ayudar en el carril inferior. ¿Cuál va a ser la prioridad? Solid Snake quiere el heraldo porque quiere placa para alguno de sus compañeros. Ahora sería el primer heraldo que consigue el equipo de Infinity. Esperemos si puede lograrlo y si puede conseguirlo ahora el junglero Solid Snake. Pero cuidado que empieza la rotación. Rel viene a apoyar de igual manera. Jace, Bolivar viene por detrás del junglero y cuidado. No me digas. Se puede armar aquí algo interesante. No me digas que la grieta se podría convertir en un tifón y la sangre podría correr como en los ríos. Se lo robó. No me la puedo creer. Se lo robó. No, 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 no. 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 Se queda, mira, ahí, viendo, nada más, observando. Ah, ¿qué pasó? El tema aquí es que si tú no matas al heraldo no puedes llevarte el ojo. Y bueno, ahí insiste. Cancelado. El tema es que si nadie lo recoge del equipo que se lleva a la cabeza del heraldo, pues desaparece. El tema es que Sol y Sneak gasta la definitiva para irse en el combate. Yo creo que, a ver, si lo aseguras, entrarás al heraldo definitiva y te vas inclusive para tu jungla porque vas a forzar o destello o definitiva o algo de tu lado donde tenías también el giro de Ackerman y de Cody. El tema es que decide irse muy prematuramente porque creo que hasta que pensó que se lo iban a robar. Atención, tenemos definitiva. También viene llegando Mugi a la fiesta. Atención, se suma al embate y es así como consiguen el asesinato sobre la vida de Bugax, que nada pudo hacer. Se aventó a los tiros, pero no esperaba que llegara a los refuerzos. El problema, el tema es que le diste un carry, necesita empezar bien los primeros 15 minutos, ya tiene una muerte en contra. Todavía ahora encima le dan más recursos a Buggy. Sabemos que Boliviar también es un junglero que puede ser una línea frontal muy fuerte, que puede abusar de su definitiva para ir a laiviar. De aiviar muy, muy bien a Cody, por ejemplo, que Cody hoy es una pieza clave. Tiene un asesinato de ventaja. Tiene que utilizar esto a su favor para setear la línea y sacar algún provecho en el carril central. Exactamente. En la parte inferior, minuto 10 con 35, continúa el avance de Infinity que no pretende soltar, no pretende aflojar el paso, aflojar el ritmo que llevan hasta el momento, porque sin duda alguna parece que aquí podrían dar el reverse sweep, el comeback. Aquí podrían dar la sorpresa frente a un Furious que ha jugado de la manera más fúlcara, de la mejor forma. Un resultado o un nivel que no se le... o sea, se le conseguía buen nivel en la liga, pero sin duda alguna ese es el mejor que le hemos visto, porque todos los enfrentamientos contra Infinity habían sido hasta el minuto 30 y pico, o habían terminado por teamfights, por una sola quizá, por un error pequeño cuando todo estaba tan parejo. Ahora Furious Gaming que se ha visto totalmente superior frente a la escuadra Tika. Veamos cómo es que el infinito logra cerrar esos círculos y convertir esto en una victoria infinita. Hay que ver cuál va a ser entonces ahora la toma de decisiones. Aquí el partido entra en un impas, porque acelerar un combate aquí significaría que Jaune o Boogie puedan desprenderse, que Bugax vuelva al partido o que Solid Snake siga incrementando la diferencia en oro. El tema, Pablo, aquí es la botlane desaparecida. Propuesta subo, el primer combate, la primera sangre, el triple asesinato para Infinity, que acorta la brecha ahí el equipo argentino. Sí, está abandonada completamente la botlane por ahí. Kaisa trata de recuperar un poco, pero toda la rotación justamente está yendo hacia mid, hacia top y dentro de la jungla, que es donde están tratando de sacar una ventaja. Cuidado aquí en mid game, mientras ya aparece el dragón de los océanos, es el segundo dragón de la grieta del invocador y la rotación de Infinity. Cuidado que aquí se enfrentan con Baula y con Boogie. Atención, porque viene ahora sí la aglomeración. Atención, a ver, tengo miedo de lo que podría estar ocurriendo. Mientras tanto, minuto 12, me parece que Infinity pretende estar en las cercanías de Furious, porque dicen que hay que mantener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cercanos. Entonces, en cualquier momento podría armarse los cantos rasgos. Me parece que... Vamos a tener pensamientos. Así es, Edward, ya tenemos por aquí a Axel, guión bajo bar 1. Los gritos de Papucho me dan un millón de años de vida. De Dizzy Star. Ah, sí, yo sé que son de Dizzy, nomás que tú... Dizzy Star es el Papucho de este espacio, como de que no, claro que sí. No es que Infinity juegue mal, sino que Furious está jugando bastante bien. Sí, por si a Lina. Un comentario bastante lógico de Lina, pero muchas gracias por comunicarse con nosotros a Lina, ya por ahí de que me está siguiendo en Twitter, mil gracias. Ahí estamos entonces, hashtag final de leyenda, para que pasemos tu mensaje y nos cuentes un poco cómo estás viviendo esta final, porque aquí alguien va a morir o va a vivir, no lo sé, pero se viene el dragón. Viene el TP, viene el TP. Tenemos una teleportación sobre la fosa del dragón, veamos cómo lo que resuelve. Tenemos que parar a Azular, no le sacan solamente al conglero, pero qué importa si se va a terminar por morir. Eso porte manos de White Lotus, podría ser la doble en ese momento. En contra de Harry. ¡Se puede Harry! ¡Se puede Harry! ¡Se puede! Ahí está, quien lo confirma, es Solid Stake y Bugax, que también se suma a la fiesta. Señores, señores, ya está puesto la carnita asada. Llegaron con Chévez, se está armando en grande a favor de Infinity. Mis queridos compañeros, buen bloque de Teamfight, pero lo importante fue la toma de decisiones de Infinity. White Lotus en un flanco seguro, Cody presionando top-lop, el dragón se les escapa. Harry que salta a buscar a Cody y adiós, ya no puede salir del combate y esto es buenísimo. Harry tenía ganas de salir el fin de semana a bailar, ahí está, mirá, ping, se la puso en la pedra. ¡Excelente! No puede hacer absolutamente nada el coreano, que gasta su recurso primario para chocarse contra la pared. Sí, mientras tanto, Hauni bastante bien haciendo el TP, llegando al objetivo, haciendo lo propio y logrando escapar, pierde destello, pero de igual manera, gran ejecución por parte del carrero superior de Fudius Game. En efecto, atención, porque es el minuto 14. La ventaja es ahora de 3 mil por encima de Fudius Game en Infinity, que dice, yo no me voy, yo no vine a hacer un esfuerzo, yo no vine a traerme a los mejores jugadores latinoamericanos del continente para llegar aquí y perder 3 a 0. Pero ellos están acostumbrados a siempre dar batalla, a siempre dar lucha, así como en la antigua Liga Latinoamérica Norte, así como en todas esas ocasiones donde Infinity estuvo cerca de lograr hacer hazaña. Quieren repetir lo que hace algunos años lograron hacer y hacer vibrar a todo el continente. Mientras tanto, en la parte inferior ya se acerca Bugax. Me parece que vamos a tener intercambio de carriles, pero el carril inferior estará presente sobre la mid-lane. ¿Este sí se lo llevan, Edward Cruz? La mid-lane, perdón. ¿Este heraldo se lo llevan o no? Una moneda al aire, ¿no? Hay que inventar el Jopi y la Liga. Ahora sí ya sería el primer heraldo para el equipo Infinity. Está gratis, Pablito, Eduardisi, Andy, todos en casa. Atención, 6-2 en 16 minutos que casi vamos a tocar. Va a confirmar entonces el heraldo gratis. Algo que señalaba también es que a Bailotus le acaban de ceder la bonificación roja al tirador. Esto quiere decir que ya dijeron, bueno, Mati, tenés que cargar esto de alguna manera. Te voy a dejar toda mi jungla a vos. Agarrate los bufos, no sé. Pero agarrá todo lo que necesites para salir adelante porque a Bailotus le están dejando todos los recursos. Y no me sorprendería que Ceraldo también vaya al carril central donde por ahora lo estaba defendiendo Bailotus. Pero atención con la propuesta del carril inferior, ¿eh? La va a tirar Bugax. Muy bien, porque viene Bugax igualmente atendiendo al llamado. Jaune de la misma forma. Veamos aquí si logra... Se lo va a llevar Infinity, no se puede defender esa estructura. El asedio es perpetuo. Atención aquí con Soledad, que agarraron mal a R. Ahora sin desplazamiento, yo voy a dedicarte a Bailotus. Bailotus que es una tienda de abarrotes, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Dr. Carlos? Porque está repartiendo daño a Granel. Lo está haciendo de manera grata Bailotus. Y por supuesto, 2-0 a 4 hasta el momento. Atención ahí con la definitiva. Atención aquí con Jaune. Número Container va a ser el 2 contra 1 imposible. Adiós a Bugax. Adiós, adiós, adiós. Invocación de Tormentas fue lo único necesario. Hace unos instantes vimos la caída de la primer Torre Volt dentro de la grieta del invocador. Y ahora ya se llevan las kills. Y obviamente los objetivos principales, Infinity, a pesar de que se está dejando los dragones, ya tiene un heraldo entre sus manos. Y está empezando a regresar en la partida. Cuidado entonces, Maramune confirmada para el uruguayo en el carril superior de Infinity. 7-3 en 17 minutos. Doble dragón. Abre el alma entonces el partido. 30, un poquito pasados contra 27 que va a tocar aquí de oro global ambos equipos. Torres igualadas. Cuidado, 1 minuto 20 para el alma de dragón. De viento, que esto le conviene muchísimo a Sol y Snake. Le conviene también a Cody para tratar de setear la línea cada vez mejor. Y obviamente a Ackerman para poder tener la batuta de cuándo iniciar. El tema es que si la agarran del otro lado, Bugui tiene una potencia perfecta. Ahí lo tenemos a Baula también con la llamada Sol. Entonces, atención porque si bien no va a tener mucho impacto hasta el alma, cuidado con lo que propongan ahí. Y atención también con Leona. No está encontrando una posición cómoda en el partido. Por eso no puede acompañar muy bien a Erick. 4 mil de diferencia. Pablo y Rubens se parece que continuará incrementando. ¿Te parece que será la tendencia? Pues debe de ser definitivamente. Mientras tanto, Furious Gaming creo que está jugando una partida distinta a la que le hemos visto. Pero ese Bugui se está empezando a fedear bastante. Está empezando a crecer. Lo mismo esa Syndra. O sea, pueden llegar a ser elementos muy importantes en el mid-game para tratar de capitalizar algo interesante. Ahora estamos a 20 segundos de que aparezca el tercer dragón. Dragón de las nubes. Y con ello se confirma esta alma. Cuidado con la torreta central del equipo de Furious. Ahí lo vemos. El heraldo está invocado sobre el carril central. Ahí está haciendo acto de presencia. Igualmente suele el Nenka, haciéndole daño a Bugui. Atención porque tenemos rotación por parte de tres integrantes. Pero la teleportación que va a ser efectiva va a ser de manera grata para poder salvarse. Top Love no se va a meter en más complicaciones. Me parece que van a buscar el asesinato del dragón. Este que es de los vientos para reducir el CDR. Sobre las definitivas, minuto 18 con 32. Atención entonces porque algo que pasaba aquí con Sindra es que te iban todos, hermano. Te tenés que salir de ahí de alguna manera y el back tarda demasiado. Atención entonces. Aquí dice Piper Rossi, el CEO de All Night, lo que juega Bugui. No, pero dragón de la nube, correcta un... Ya vi que hicieron el dragón, correcta un cachito. Ya lo dije yo, correcta un cachito. Ahí está, perfecto. Piper Rossi, el CEO de All Night, lo que juega Bugui. Lo mejor de todo el castillo de TVA, este Kisport, faltaron en la semifinal. Es verdad, faltamos en la semifinal donde estaba All Night, que se fue eliminado. Pero volvemos. Pero aquí el CEO nos está bancando. Así que saludos para Piper Rossi. Porque aparte siempre nos concede entrevistas, siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo y lo agradecemos mucho. Y aparte le debemos un asado. Nos invitaron un asado. También ahí le debemos ya todos. Deben muchas gotas, muchachos. Estoy preocupado. Pero ya le debemos a todo el mundo y yo no sé... Pero ellos nos invitaron. Y el único que le den choripanes es a la zumbira. Esto no me está saliendo. Debemos concretar, a eso me refiero, porque invitaron a ellos. Ok, 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 me vengo yo espantado. Ya debo cosas que no tengo ni idea. 7, 13, 20 minutos. Infinity Furious, mis queridos compañeros, atención. Infinity, que puede ganar esta partida. Quedaste la balda. ¿No es mi nombre? Mi firme y todo. Cualquier cosa yo la hago. A las 3 de la mañana. Señor Pablo Rubens. ¿De dónde se encuentra? Debe un asado. Pero bueno, ahí está entonces. 20 minutos dentro de esta partida. El varón de la grieta ya está presente. Ahí listo para ser tomado por cualquiera de las dos escuadras. No. 20 minutos ya, Eduard Crush. Ahí estamos. Y empieza Infinity a sacar una ventaja importante. Ve la diferencia de oro. Atención, llamarada solar que no impactaba de baula. Me parece que empieza. Mira, me gusta. Ackerman está sonriendo. Está sonriendo. Ackerman siempre sonríe. Yo no sonríe. Hauny no está sonriendo, pero eso lo hace todo el tiempo. Está enojado. A mí me da miedo. Yo lo he dicho. Hauny me lo encuentro en la calle y así con esa... Le das tu pertera. Así enojado. No, me cambio de banqueta. Le das la billetera. Le doy la billetera. No me hagas nada, Hauny. Tranquilo, somos amigos. Pero sí es rebueno, Hauny. Pero con esa cara no me digas. Así enojado, te inspira todo menos buena onda. Lo ves así enojado y no creo que le digas. El tema aquí es que el que se enoja puede concretar una teamfight. Atención, aquí en 21 minutos tenemos ya el varón para ser potenciado. ¡Qué bien, Henry! ¡Un insulto! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ah, vaula! Tiene que gastar destello, vaula, con el que ya no va a contar para la siguiente batalla. Me parece que ahora sí le están haciendo ojitos. Atienden al llamado. Se encienden las almenaras. Ay, Ackerman, ¿dónde te fuiste a meter? Ahí está el dispersar al... Va a escapar, va a escapar. Va a escapar, va a escapar. Para empezar a escapar, definitiva. En ese momento se mete Bugax. ¡Bugax! Y ahora sí veamos cómo es que resuelven. A Ackerman que le viene dando la vuelta a Hauny. ¡Hauny! ¡Decide, Steph! Y en definitiva, atención, otra vez los vuelve a dejar estancados. ¡Solid, Nick! Por ahí, Wylotus tendría que resolver. ¡Wylotus! Logra llevarse la vida en contra de Buggy. Así es como lo resuelve. ¡Wylotus! ¡Ay, Erick, lo que le bajaron! A ver, lo que está pegando Wylotus. Continúa la persecución y podría ser un callejón sin salida. ¡Adiós, Paula! Viene llegando Sali de Ney otra vez. ¡Cody, los que dudaban de Bugax! ¿Dónde están los que dudaban de Cody? Ahí está, asegurando otro asesinato. Bugax fallando las habilidades en contra de Erick. ¡Qué buena batalla! Y aparecía todo, todo a favor de la escuadra de la calavera llameante. Pero Infinity supo resolver. Pues una gran ejecución por parte de Infinity. Pero al final de cuentas, tampoco le sale tan grave a Furious Gaming. Se llevan dos vidas cuando pudieron haberse llevado las de absolutamente todos. Una iniciación prematura, me parece. Pero lo logran ejecutar muy bien. Logran escapar los elementos que tenían que hacerlo. Y Infinity logra dominar. Se queda con la zona de la jungla, pero no concreta el 100%. El tema también es que Bugax se podría haber hecho un doble, pero falla la descarga eléctrica. No sabía después si viviera en solitario a Erick, que todavía tenía el salto cohete. Entonces no podía tomar la decisión de ir a buscar un poco más, casi el exterminio. Pero qué buen despliegue de Guaylotus. Regala el destello, pero sigue haciendo año. Propone ahora la entrada de Jauni. Monumental. Te pee atrás, entra por el flanco. Adiós. Entonces ya descarta uno. El tema es que nunca encontraron a Guaylotus. No lo encuentran. Yo creo que deberían abrir Google Maps o algo, porque en verdad no lo encuentran. Una carpeta de investigación. Como dicen los de Yucatán, lo busco, lo busco y no lo busco. O sea, no lo encuentran. No lo encuentran al buen Guaylotus. No se les ha dado. Explosivo comentario. Explosivo comentario. Te gusta ser incendiario, Eduardo Cruz. Espero que la producción esté guardando todas esas frases. Están guardadas las frases, Andrea Sola. Un poco de cultura, un poco sabiendo. Está bien, está bien, Eduardo Cruz. Ahora, ¿qué está pasando en la grieta? Está pasando que estamos en el minuto 23 y posiblemente tengamos otra batalla. Ahora sí tiene ventaja de posicionamiento. La escuadra Infinity viene ganando el carril central. Atención aquí, porque podrían buscar el flanqueo. Top Lock ya perdió un cuarto de vida, por lo cual podría estar viéndose mermado su desempeño durante la siguiente batalla. Va a hacer presión sobre la torre. Le dice, quédate el dragón. No importa poco. Mira, yo te tiro a la torre. Inclusive ahorita podrían rotar hacia el dragón o hacia el varón. Me parece que va a ser en relación al varón. Le dicen, quédatelo. Es tu tercer dragón. Me importa poco. Vamos. Varón por el varón. Varón por el varón. Y ahora sí, comienza el bailoteo. Veamos cómo es que resuelven en ese momento en contra del varón de la grita. Viene rotando. Lo van a terminar antes. Sí lo van a pelear. Sí lo van a pelear. Vamos a decir, les alcanza el tiempo. Top Lock tiene que hacer telecomunicaciones. ¡No terminan antes! ¡Ya vean! Y ahí está. ¡Vámonos, córrele! Llevarse el varón. Y corre la sangre del varón como los ríos. Lo que juega White Lotus con la lluvia que antes se vuelve a lanzar en frente de todos. No importa poco. Solid Day que forma parte de la fiesta. Que forma parte de este pati. Y eso es un asesinato triple para White Lotus. Y casi el exterminio. Infinity se va a llevar esta partida. ¿Cómo que no? Ahí lo tenemos. Repartiendo daño a Granel. Sí gané. Como si fuese la central de Abazos, mi querido Pablo de Rubén. ¿Sabes qué pidió Furious? ¿Sabes qué pidió? ¿Qué pidió? Surtido rico. Surtido rico de cacahuatazos y dulces mazapanazos. Les están dando con todo la escuadra. Bueno, al final nada más se queda en el inhibidor del carril central. Zombie, recuerda que para la siguiente partida no volver a apostar en mi vida, por favor. Yo pensé que me habían pedido Donas y no cacahuatazos. Ojo, porque no sé si fue Donas o Donas Summer, pero lo importante es la cara de Buggy. Se estaba agarrando la nariz y dice, mamita, ¿por qué me trafieron? Atención, entonces, acá Buggy con Boliviar. El tema es que es casi un exterminio. El varón asegurado. Está bien, estás a un paso del alma, pero ¿qué tanto se diste a cambio de eso? No, no, eso ya son 9000 de diferencia de oro. Estamos hablando de que prácticamente Infinity podría estar cerrando la partida en los próximos minutos. Son tres minutos para el dragón. Cuarto o quinto dragón será entonces dentro de la greta del invocador. Infinity está dominando por completo. Hay que ver si Furious Gaming encuentra un pequeño resquicio, pero ya lo veo muy, pero muy complicado. Es que está trabado como rapear en chino, te diría aquí mi querido Pablo. El tema, no, es que mira lo que le acaba de pasar a Toplo. Una descarga eléctrica, una sola y la mitad de la barra de vida a la basura. No puede hacer absolutamente nada para defenderse el carril argentino de Furious Gaming. Que Guay Lotus, perdón, Bugax, ahí el uruguayo, le devuelve la descarga y lo dios. Es que no puedes pelear. Te llega a entrar eso en un bloque de teamfight y ya directamente le inicias porque no puede pelear el equipo Furious Gaming. Actualmente tienen la presión del carril central y mis queridos compañeros, los que tienen la presión, pero de poder ganarse una fuerza del subo, ¿estuvo? Es un misil. No, no es un misil, es una bomba nuclear de Guay Lotus. O sea, les cae y los revienta. No les permite la capacidad ni de reaccionar. Erry hoy está aniquilado dos objetos. Dos objetos, 0-5. Si dejas que Guay Lotus se te salga de las manos, es imparable completamente. Y en algún punto a Furious Gaming se le olvidó que había un Matías, ¿no? Por ahí en el otro equipo, que podía ser la diferencia en esta serie final. Lo dejaron crecer, lo dejaron elegir y esto se puede acabar. Acabar. Sayonara, sayonara, sayonara. Buggy lo quiere regresar a Japón. Atención aquí en el minuto 27, 4 con 14. Atención a lo que podría estar ocurriendo. Aquí se vuelve a meter quién es Buggy. Y el mismo que te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Lluvia de Katia. Pero no, no es de Katia. Es una lluvia de plomo con la que logra llevarse la aniquilación. Minuto 27 continúa la presión. Y atención porque Infinity no está muerto. Hoy lo que pega a Bugax viene el asedio. No pretenden soltar. No pretenden. Tienen terminar. Desprender de la última posible batalla. Jaon y que mete definitiva. Pero para qué si ya se acabó. Ya se acabó. Infinity aquí va a poner el 2 a 1. Doble para Bugax. Cae la primera. Cae la segunda. Señoras y señores, tenemos serie. Aún tenemos un cuarto partido. Y esto no es nada más. Ni nada menos que... ¡Gigi! Victoria para Infinity Esports. La primera de la serie. Y esto se alarga. Cuatro partidas.